Municipalidad Distrital de Huachis, creciendo juntos. Actualmente, la gestión del licenciado en administración, Melanio Romero Alarcón, frente a la Municipalidad de Huachis, viene trabajando en los siguientes ejes de desarrollo. Proyectos Productivos, Proyectos Sociales, Proyectos de Infraestructura. En el 2011, estos son nuestros Proyectos Sociales. Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas del nivel primario en el ámbito del Distrito de Huachis en 18 sectores. Instalación e Implementación de Laboratorios de Química, Física, Biología y Ciencias Naturales en las instituciones educativas del nivel secundario del ámbito del Distrito de Huachis. Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el ámbito del Distrito de Huachis. Funcionamiento de los Guaguahuasi en el Distrito de Huachis y el Centro Poblado de Castillo. Atención diaria en el comedor municipal en el Distrito de Huachis. Apoyo al Deporte, Campeonato Intercomunidades 2011. Apoyo a las diferentes instituciones educativas. Proyectos Sociales 2012. Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos, sectores, Centro Poblado de Castillo, Guariamasca y el Distrito de Huachis. Reducción de la desnutrición crónica infantil en alianza con el sector salud. Implementación de Escuela de Padres en las diferentes instituciones educativas del ámbito del Distrito de Huachis. Equipamiento y capacitación al personal de salud en el Distrito de Huachis. Estamos promoviendo el turismo. Mi compromiso es seguir trabajando por ustedes. Municipalidad Distrital de Huachis. Creciendo juntos.